Estoy decepcionada de todo, sobre todo de usted señor Jorge Castillo Usted que ha sido amigo mi padre, yo lo conozco a usted Le decía el tío Jorge, no le decía el tío Jorge Le dijo, yo lo conozco de que era una niña Y olvídese que lo voy a volver a llamar tío Olvídese, le decía el tío Jorge Claro, le decía el tío Jorge, yo me acuerdo haber escuchado al hijo El tío Romulo León Todos ellos son pues primos, se tratan como primos Y le decía el tío Jorge Tío Jorge, tío Alan Hijo de mi padre ¿Ya viste que era más feliz en Simpson? No han salido en los Simpsons, es una caricatura ¿No han salido en la serie? No, no salí Es una caricatura nomás Es una caricatura que es al estilo de los Simpsons Pero no cuenta Ah, pero yo pensé que había salido en la... ¿Por qué no lees bien lo que dice Jorge? No, ya leía, porque ya vi nomás Y la Luciana terminó diciendo, después de pidiendo a su padre Diciendo que él había cometido un error, pero no era ningún corrupto Ah, perdóname, ¿cómo que un error de esa naturaleza? No es un error de esa naturaleza Pero ella como lo aprende a ser así, pero ella dijo que sí Oye, perdón, tiraron un error de esa naturaleza A la... ¿Cómo se llama? A la... ¿Cómo se llama? ¿A la...? ¿Ah? No, a... ¿Cómo se llama? ¿Al tribunal? ¿A la fiscalía? ¿Quién es el que tiene que tipificar los delitos? El fiscal... no tipifica, el fiscal califica El juez tipifica Ya, pero no sé porque ya... Al final dijeron... Hay presunción del delito, ta, 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 ta Y ya es función del tribunal Tipificar si... El delito que se ha cometido, ¿no? Prácticamente la comisión... Se lavó las manos Hasta que no aprobó el del informe No, hasta el informe al final ha concluido que hay Presunción del delito en ciertas... En ciertas...